Vale, eh, F8, por favor, ahí está, eh, voy al menú de misiones para encontrar un nuevo poquete de descarga de contenido, no voy a hacer eso, vale, misiones, nueva partida, vamos a opciones, quiero ver el tema de gráficos y todo ese rollo, tampoco quiero yo aquí, campo visual, supongo que será más o menos igual que el anterior juego, supongo, lo que pasa es que ahora vamos a entender A ver, pantalla completa, sí, resolución, la máxima por, esta es, no, cuál era, la que yo tengo, es esta, si no me equivoco, eh, sí, es esta, no, si no me equivoco, sí, supongo que sí que será esta, vale, eh, no me acuerdo, te lo digo de verdad Vale, eh, modo de cámara de muerte, dificultad, vamos a jugarlo en normal, en fácil, perdón, auto guardado, sí, momento de cabeza, vale, controles gráficos, quiero, el tema de, a ver, no hay desenfoque, no hay desenfoque de movimiento, es súper curioso No hay desenfoque de movimiento Vale, pues nada No pasa nada Vale, disanuales chicos, juego súper, bueno, de, básicamente, bastante tiempo, nueva partida Eh, 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 vale Una experiencia pensada para jugar a ocasionar, el daño que hace el enemigo es el ruse, tu recuperación de salud medial y las posiciones son más eficaces, sí Vamos a pararnos aquí, en jugar, a crear una partida, esto, hostia, funciona el mando, tío, puta madre Vale, eh, lo dicho, eh, Doom World Tower, vale, regreso a casa, acabo de regresar de un viaje de varios meses durante la cual has visitado los restantes naciones que compone el imperio Buscabas ayuda para hacer frente a la epidemia de peste propagada por la rata, debes entregar sus respuestas diplomáticas a la emperatriz a lo que sirves como Lord Protector Bueno, ojalá hubiera otro en quien pudiera confiar para enviarlo Y que así te quedarás cerca de mí Pero desgraciadamente no lo hay El jefe de espionaje tenía razón al insistir en enviarte La peste se ha llevado a muchos Chicos, hemos terminado con... Cuando estás cerca, mi corazón late en paz Un filtro guapo, tío, ¿qué pasa? ¿No hay filtros chulos? Emili y yo contaremos los días hasta tu regreso Vuelve rápido, con buenas nuevas Madre Qué mierda de filtros hay, eh Vale Chavales, acabamos de terminar Tenchu 2 Estamos ahora jugando a Dishonore, que no es lo mismo que Disharono, ¿vale? Que los alcohólicos sois delenciados Así que venga, pásate ya, que estamos en Twitch jugando un ratito Me acabo de tomar un monster de esto Y estoy... ¡Ahhh! Se ve bien el juego, ¿eh? No se ve mal Se ve de putísima madre, tío Pasé el año en el que era el juego No está mal Es decir que el DLC que estábamos jugando se ve mucho mejor Cosas como lo... Pero bueno No vamos a mirar tema de gráfico Vamos a ver tema de historia Que parece ser que la historia mola y tal Así que bueno Me voy a quitar el reloj Porque cuando no tiene batería Tengo que cargarlo Y la pulsera de gimnasio también, tío Me siento desnudo en las muñecas Vale, nuevo objetivo Preséntate ante la Emperatriz Y ahora quiere que me presente yo ante la Emperatriz Una polla Vale, a ver cómo se ve el juego En los siguientes minutos voy a ver a tu madre Así me gusta Obediente a ti Bienvenido, Lord Protector Deja de moverte, Campbell Y tú, Corvo Bienvenido seas Un tempo y todo desagradable, ¿no? Ahí está Son enfermos No delincuentes Esto ya va más allá de esa cuestión, Su Majestad Son... Son mis súbditos Y los salvaremos de la peste si podemos A todos ellos Muy bien No hablaremos más sobre este tema Mamá, Corvo ha vuelto Gracias, Emily Déjanos, por favor Como desees, Su Majestad Oh, vale Corvo Dos días antes Sorprendente Como siempre ¿Qué le pasa, el gilipollas ese? Tu puto muerto Claro Entrega la carta a la Emperatriz Vale Leo, tengo que ver el senador Bien El juego se ve un poco regular Creo que este es el juego de 2017 2017 puede ser, creo Estamos al límite Cobardes Nos impondrán un bloqueo Esperarán a ver si la peste reduce la ciudad a un cementerio Bueno ¿Estás bien, mamá? Pareces triste Sí, no te preocupes, cariño Mamá está bien Espera ¿Y los guardas? ¿Quién los ha retirado? Mira, mamá ¿Qué están haciendo en el tejado? ¿Qué? Emily Vale Eres de Batacar con tu mano Batacar Hostia, mantén para el bloqueo de ataques Esta peña, tío Otra vez Todo el mundo Eh, aparte Hostia, me voy a atortar la pegada Que la mata, que la mata, que la mata ¡Mami! ¡Déjame, Corvo! Otra vez Corvo Todo se viene abajo Busca, busca, Emily Protégela Solo tú puedes Sabrás qué hacer ¿Verdad? Corvo Ahora dirán que he sido yo No puede ser, mirad lo que ha hecho Sí, ha matado a la emperatriz ¿Qué has hecho con la joven Lady Emily, traidor? Su guardaespaldas, irónico Serás decapitado por esto, corvo Apresadlo Disonore Pisa, pisa disonore Vale, has transcurrido seis meses Prisión del Codric J Has transcurrido seis meses Desde que fuiste causado por el jefe real De espionada de asesino a la emperatriz Y conspirar para secundar a su hija Emily Heredera al trono Ahora encerrada en la prisión de Codric Vas a acercarse en el momento de tu ejecución Ah, pues muy bien, qué guay Oye, empieza fuerte el juego, eh Esta es tu última oportunidad, fervor Confiesa y déjame darte la extrema unción Para que descanses en paz Basta por ahora, vete Démosle al hombre algo de tiempo para pensar Corvo, la emperatriz ha muerto Tenemos a su hija Emily Y nadie va a saber jamás la verdad Sí, qué mala suerte Mañana serás ejecutado Pero es por una buena causa Este país necesita líderes fuertes Alguien que lo guíe Y ahí entramos nosotros No hubo nada personal en esto Aunque casi arruinaste nuestros planes Pero salieron bien Estabas en el lugar equivocado en el momento oportuno Y alguien tiene que pagar Adiós, corvo No, si me van a matar Estoy buscando juegos de la Segunda Guerra Mundial Pero no encuentro ninguno guay Vale, ahora tengo que salir de aquí Vale Pero si es esa llave de la celda Vale Ajá Corvo, ¿quién somos? Es irreverente en estos momentos Tan solo necesitas saber que tenemos fe en ti Tiene la llave de tu celda Cuando salgas directa a la sala de interrogatorios De ir a la prisión Toma la explosión en contra de allí Y coloca en la puerta de estalle Cuando estalle Corre Directa arriba Y pierdete por la cloaca Allí encontrarás equipo Usted escondido Uno guarda la prisión Dejaré un arma junto a la puerta de tu celda Buena suerte Teniendo salvo y salvo Lo que nos espera Un amigo Vale A ver Estos juegos Aunque se ve así Relativamente mal Para pasar posible Regreso Luego quédate a cubierto Para salir del mapa Del campo visual Vale Asignate a una dimensión No letal Le cago una espada de mano Para asignar a un enemigo de exprimir Por ser el enemigo de exprimir Por la espada Y mantenga a revés Para ejecutar una dimensión No letal El uso del silo Y la práctica no letal Tiene que sustentar Menos ratas Y afligidos Algunas personas Reaccionan Y el resultado final No es tan oscuro Chilo En todo el puto cuello Tío Me cago en 10 Bien Aquí Bueno, pues mira Empezamos fuerte Con una escopetilla Vale Asomarse por las esquinas Y mantiene Nuevo stick Ah, bien Ok Me gusta A mí Gustar eso Aquí ni nada Nada importante Manténme Para Puertas Irrompibles Por nada Subimos por aquí Bueno, bueno Lo suyo sería Que pudiese cambiar De arma O sea De espada Aún la mejor Con más daño Eso molaría Yo voy a cargar A todo el mundo A mí me da igual Lo que me diga Yo tengo muy claro Debo intentar Los beventes Hacerlos sigiloso Vale Pasarela del patio Estamos grabando Mando el directo Por cierto Atención El personal de mantenimiento Tiene prohibido El acceso Al ala de aislamiento Salvo si los acompaña Un agente de la guardia La escolta Para el ala de aislamiento Debe solicitarse Con una semana De antelación Vale No se puede abrir No Vale Sala de interrogatorio Entra en la sala Búscale explosivo Recoge explosivo Esto que es Leer Van a traer A Corvo A Tano Antiguo Proyecto real Para su interrogatorio Vale Este es lo que Me imagino Que me han dicho Reproductor de audiografía Audiografo Aquí ni nada Bregadero Bebé Bebé Vale Nada por aquí No Bien Vale Pasar de un libro Sobre las prácticas Esotéricas De la abadía Cuando un hijo muestra Cierta profesión De la señala Se le señala Se asignan De canos Estudios al sujeto Subresticiamente Al fin Al fin de determinar Si dicha profesión Estaba despojada Por condiciones Comólicas Y otros signos A lo largo del año Al final del ciclo Se saca de su hogar Unas horas antes De la alba Aquellos a los que corresponden Les demos prueba Que deben iniciar la marcha A un puesto avanzado Fuera de la ciudad Allí se someten los niños A preparativos rituales Y evolucionan Hasta la última noche Del mes de la lluvia Cuando habrá que Descargar una peregrinación A White Cliff Durante una complicada Ceremonia Se determina Cuáles los niños Se meten en de canos Y cuáles habrá que Sacrificar Joder Pues no vea Chaval Ahí no vea No, ahí no se salva Ni pita en la anguila Vamos Eso nada Café Botella vacía Nada Venga Pongámoslo de aquí No ha desaparecido La ejecución de Corvo es mañana Sí, pero hoy tiene que quedar Todo listo El personal de mantenimiento Tiene prohibido el acceso Al ala de aislamiento Salvo si los acompaña Un agente de la guardia La escolta para el ala de aislamiento Debe solicitarse Con una semana de antelación Puedo olerte desde aquí Que alguien me ayude Toma ya Vale Obviamente lo voy a matar Claro No lo voy a dejar ahí Está feo, hombre Está feo No hay Se... Más bien Pocas cosas Se cogen de los armarios Comida Vale Vale Otra cosa Bien Bien Nada más por aquí Madre mía Un montonazo de vida Hostia La ha liado parda No Tampoco tanto Ah, que salte Nos vemos Vale Llegan los túneles de las cloacas Han comido, ¿no? Vale Bueno Escapa por las cloacas Eh... Y... Y sí Y a las cloacas Vale Cloaca de Dunwall Fuitivo Has escapado al prisión De Ecológico Ayuda a un misterio Aliado Si logras llegar al río De Werenhaber Está comprometido a ayudarte En tu siguiente paso Hostia de puta madre Eh... ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Kike? Bro Te recomiendo el nuevo Zelda Te recomiendo... Eh... Te recomiendo... Ah, quería poner ¿Cómo? Ah, que me recomiendas el nuevo Zelda Vale No soy mucho de Zelda, tío He de decirlo No... Nunca he jugado al Zelda, la verdad Te lo puedo decir, eh Que nunca lo he jugado No sé si está chulo o está feo, la verdad Nunca he jugado a un Zelda Para que no me engañe Vale Vale ¿Qué tal, tío? ¿Cómo se está? ¿Es Goti? Hostia, pues mira Supongo que si matas a la emperatriz Unos cuantos guardas no importan Tierra la boca Fíjate en esto Alguien ha estado Oye La banda de Botel Street Cuidado con las trampas Coño, las ratas, ¿no? Vaya abuso, ¿no? Empecé por emularlo en Breath of the Wild Free Oh, es verdad Me dijeron que había un emulador Puedes emular Pero el Breath of the Wild Free Ese no es el anterior al nuevo que han sacado O yo en mi imaginación Que yo recuerdo era ese, ¿no? Hostia, corre Corre, corre, corre Por aquí, ¿no? Oh Un cuerpo bloquea Te paya hambre Odio, tío A ver El nuevo es muy pronto para eso Tardará años Ah, vale ¿Y de qué trata Zelda, tío? Porque es que nunca lo he jugado No sé de qué trata Ah, tiene aquí cositas, ¿eh? Rico ¿No deberíamos cargar los cuerpos en un carro con destino al barrio anegado? Sí, pero que la verdad Está muy lejos No quiero pillar la pesca Espera un momentito Vale Ah, que no... Corran Atención ¡Eh, tío, normal! El mejor mundo abierto de un videojuego Básicamente ¿What? Espera, espera, espera Me está diciendo Usted, caballero Quique Me está diciendo Que Zelda es el mejor mundo abierto De eso Porque... Ojo al dato, ¿eh? Lo que estás diciendo es muy fuerte, compañero No te digo yo No me avisa las notificaciones Tengo que mirar eso Bueno, yo solo me paso Porque ya que tengo que ir a trabajar En nada, tío Muchísimas gracias, tío, normal Muchas, muchas gracias, hermano Por pasarte Tío, si no te llegan las notificaciones Quítalas O sea, desactivalas Y las vuelves a poner A ver si para la próxima te llega Eh... Supervencia Explorar Historia Historia Todo es perfecto Es el mejor Y el nuevo más inmenso aún Madre mía Pero tú lo estás jugando el nuevo Con la Wii o qué Responsable de la muerte De nuestra querida emperatriz Y de la desaparición De Lady Emily Heredera del trono Ha escapado temporalmente De la custodia estatal Ha muerto varios valientes Ah, en Switch Vale, vale Vale, guay Yo es que la Switch, tío He estado pensando en comprármela Pero creo que no le daría El buen uso que merece Por eso no... Ojo Sí, el tío Ah, me ponen a activar Es que grasa hoy, ¿no? Saquear Aquí ni nada No Voy a coger la botella Para partir las... Las de esto, tú Si hay alguna trampa O algo por aquí Que veo que no hay nada En verdad Vale Sí, salió hoy Y ya le eché Ah, que ha salido hoy Vale, 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 vale Es que de Nintendo La verdad Ando un poco Corto, sinceramente No estoy muy del todo Metido en Nintendo Switch Para que no vamos a engañar ¿Esto qué es? Llevar No, pero eso no hace nada Esto... Ha tomado por culo Presión Una llave Necesito Necesito una llave Vale Saludos, corvos O debería llamarte Lord Protector Como te conocí antes De ese título Te fueras injustamente arrebatado Como humilde Servidores del Imperio La verdad es Enpeatriz Un grupo de leales artronas Que están muy interesados En conocerte Toma estas armas Hechas prácticas Con las mejores materias De la isla Y reuté con nuestro hombre Samuel Seca de donde está Estos túneles Desemboquen en el río Weren Aben Date prisa y que tengas suerte Tenemos una misión Uh Perfecto Estuve dos horas en cola Para recoger el juego En game 80 personas Mínimo delante mía Hostia 80 personas ¿Cómo te ha costado Por cierto El juego Así por preguntar Bien Tengo una Tengo una cosita Tengo una ballesta Puedo coger Por si eres demasiado estúpido Para recordarlo Busca la respuesta En tu wiki Wiki Entendido Si quieres tu parte Descubir la respuesta Te lo encontrarás Volverás por ahí El mes que viene Abrir No, pero no hay ninguna llave Por aquí, ¿no? No Vale Ha empezado bien el juego, ¿eh? Ha empezado muy fuerte No te enfrentes a él tú solo Y si no hay nadie más Del... Joder, ya vacía Entonces, haz mucho ruido Mientras mueres Ah, mira Si es posible Cabrón Ah, este lo voy a matar, ¿no? Vale Vale, bien ¿Qué hay aquí? Primero hay que saquear A los cadáveres estos A ver qué hay Bien Perfecto Eh... 70 euros Pero tenía puntos en la tarjeta De game De cuando compré el COD Y salió en 52 Hostia, pote Te han rebajado Bastante el pavito, ¿eh? De puta madre, tío Como se gire Lo mato de un flechazo en la cabeza Mejor que no te gire Tío, tío ¿Cómo mata, chaval? ¿Cómo mata? Por Dios ¿Cómo... ¿Cómo puto mata este hombre? ¡Va a matar a la rata, coño! No te han hecho nada Me cago en tus muertos Joder, fruta No sé para qué sirve eso Pero esto sí me viene Vale Perfecto Lo bueno de Nintendo Es que mantienen precios No como Play En 3 años El Zelda sigue Contando 60 Hasta de segunda mano Ven, están muy cerca de aquí 60 euros Un juego de... De... Un juego de... De... De segunda mano 60 pavos Me parece una locura, ¿eh? Vale Estadística, misión Enemigos eliminados 15 Se han eliminado 0 Personas inconscientes Cada vez descubierto 5 Vale, poco más Está bien Continuamos Vale Home, speed, pub Vale Aliados ocultos Tus nuevos aliados Escondidos en un viejo bar Junto al río Quieren hacerte partícipe De sus planes Reúlte con el núcleo central De los compiladores Leales al trono Para privar Qué intenciones tienen Oh my god Oh my god Yo creo que no soy mucho De Nintendo De chicos sí jugaba mucho A Nintendo Ya no tanto Pero... Siempre me ha gustado La verdad Este es el Hound Beach Pub Lo cerraron después De que medio barrio Muriera a causa De la peste Estamos delante De las narices Del Lord Regente Y no tiene ni idea Claro que si descubrieran Nuestros planes La guardia irrumpería Aquí espadas en ristre Y ahora que escapaste El regente No dejará una piedra De la ciudad Sin remover En 3 años El celda sigue costando Eso es El 1 salió hace 6 años En 60 euros Y hoy está en 50 En game Y segunda mano Parece un poco caro ¿No? La verdad Es como iPhone No bajan los precios apenas Ya, ya Ya veo No sé Nunca he jugado en Zelda No te puedo decir Si mola el juego ¿No? Porque nunca Ay Que me cayó el mando Porque nunca lo he jugado Tío Así que no te puedo decir Mi opinión sobre Zelda ¿Me gustaría jugarlo? Pues sí Un juego que tengo pendiente De Nintendo y tal Y como el otro Obviamente que había Un emulador de Nintendo Para jugar a los juegos de Nintendo Pues mira Y para el ordenador y tal Así que me lo tendré que descargar Y darle duro Tengo muchas ganas Tengo ganas de jugar A los juegos de Nintendo ¿Por qué no? Sobre todo tengo Ganas de jugar a un Pokémon Tío Así Millones de años Que no juego a Pokémon Vale 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 Eso es beneficio Porque te lo pasas Y lo vendes Al mismo precio Eso sí es verdad Ahí tienes razón Pero tú vendes el juego Si eres fan de Zelda No creo que lo vendan ¿No? O sí Y yo Lord Trevor Pendleton Represento a la nobleza En nuestro grupo Pero todos somos iguales En el Hound Pits Pub Este es un momento crucial Claro Yo me quedé en el Pokémon oro Tío Pokémon oro y plata Yo los demás juegos Nunca A riesgo de que nos ejecuten Ah cuando te lo pasas Te lo vende Ah bien Y a coronarla Como emperatriz Tenemos grandes planes Pero no podemos hacer Nada Senti Necesitamos tu habilidad Tu destreza en combate Y al ayudarnos Encontraremos a los hombres Que asesinaron A la emperatriz Perdona Debes de estar agotado Hablaremos después De que te haya recuperado Pero antes de retirarte Deberías presentarte A Piero Es arrogante a veces Pero se ha ganado Ese derecho Con su mente brillante Que menos más grande Os habéis fijado Los notas Creará todo el equipo Que necesites Ve a hablar con él Y luego duerme un poco Vale Piero ¿Dónde estás tú? Este hombre ¿Dónde está? Hola Piero Ay que bien Ahí, ahí, ahí Ahí te he visto bien Aceite de ballena De ballena Mientras sujeto esto Ten cuidado El aceite es muy inestable Cuando explota Provoca un desastre terrible Perfecto Ahora conéctalo Amigo Así, lo ves La máscara del asesino Eres un hombre buscado Así que en esta ciudad Todo el mundo Conoce tu rostro Pero esta máscara Les infundirá terror Hostia, tío Qué guapo Qué guapo, tío Dime qué quieres Que te haga A ver Vamos a Munición para birrote Esto Mejoras Quiero mejoras Precisión de la ballesta Alcance de la ballesta Reclare la ballesta Dar dos anestésicos De combate Eso no lo quiero yo Choque de espada Hacer la espada más eficaz Al entrechocarle Con la del enemigo Y empujar Mejora de equipo Óptica de máscara Uno Te permite En fin a tu vista Aumenta la capacidad De almacenamiento De munición En diez Total Veinte Desbloquea Capacidad de munición Dos Esto está muy bien ¿Cuánto dinero tengo? Tengo poco, ¿no? Capacidad de espidad Vale ¿Dónde tengo el dinero puesto? No me sale Ah, tiene 672 monedas Tampoco tengo bastantes Pero Esto está muy bien Mejora de revólver De corvo Permite realizar Y mejorar El revólver Por la daña Impresión Previsión de la ballesta Vamos a comprarla Mejora de equipo Óptica de máscara Capacidad de munición Sí O capacidad de birrote Vamos a comprar La capacidad de birrote Ahí Sí, vea Perfecto Muchas gracias Caballero Bueno Vale Vale Quiero ver ¿Qué hay aquí? ¿Esto qué es? Eso me lo llevo Pasado en libros de cinta Que reconozco De tener No sé quién No me importa Eso tampoco No voy a leer Muchas cosas Obviamente 20 monedas A ver qué hay arriba Arriba tiene que ver Cositas Vale Cama de corvo Vale Vamos por aquí Que me han puesto En la más mísera Mierda de cama Tío Me han puesto Al final del todo Tío Me cago en la puta Qué cabrones son Sí Me voy a dormir Vete a la cama Y descansa un poco Venga En otro lugar Hoy no tengo prisa En plan de directo Son las 9 Por lo menos Hasta las 11 No Aquí hay algo importante Aquí hay algo importante Aquí hay nada ¿Qué cojones? Ahora no encaja Y tanto que no encaja Que la verdad extraña ¿What? Está soñando Hola corvo Tu vida ha dado Todo un vuelco ¿Verdad? La emperatriz ha muerto Su querida hija Emilia Este es alguien En el DLC Por cierto Y tú tendrás un papel clave En los días venideros Por todo ello Te he elegido Y te he traído Al vacío Yo soy el forastero Y esta es mi marca Hay fuerzas en el mundo Y más allá de él Grandes fuerzas Que los hombres Llaman magia Y ahora Estas fuerzas Cumplen tu voluntad Usa tu recién adquirido poder Mi regalo Para ti Ven a buscarme Es un vampiro ¿No? Vale Poder Guiño LT Para espintar Rápido Intisionamiento Hacia adelante También puede Realizar hacia arriba Aunque a la distancia Recuerda De ser Usa el guiño Apuntando a Conciencia Y se Pueda escalar O hace que no Ah vale Ok No puedes salvar No puedes salvar No puedes salvar No puedes salvar Me encanta Remedio espiritual Ah Y estos robots ¿Quién coño son? Coño Una ballena Vale Vale Popular Llevo ya dos horas jugando Esto que mierda Busca las antiguas runas Que llevan mi marca En lugares solitarios De tu mundo Y en santuarios Erigidos en mi nombre Las runas Las runas Te otorgarán poderes Fuera del alcance De otros hombres Para ayudarte A que encuentres Esas runas Te entrego esto El corazón De algo vivo Moldeado Con mis manos Con esto Te escuchas Muchos secretos Y él te guiará Hacia mis runas Por muy escondidas Que estén Escucha el corazón Y encuentra otra runa Espérate aquí Algo Vale Equiparte con el corazón En la mano izquierda Te ayuda a alomecer Talimanes de huesos O runas Incluso a través De las paredes Pero son látex Y se ilumina Cuando miras En la dirección De un talimane De huesos O runas Vale Eso es como El DLC También Básicamente De un talimane Este lugar Es el Todas las cosas Y el principio Vale Es runa Vale Runas y obtención De poderes Cuando hayas reunido Unas cuantas runas Abre el diario Y ve a la sesión Poderes Para cambiarlas Por poderes Vale Poderes Tenemos aquí Visión tenebrosa Posesión Permite el control De objetivos animales Durante un breve lapso Del tiempo Relentirse el tiempo Durante un breve lapso Invoco un grupo De ratas Que atacarán A los demás Y se dispensarán Tras un breve lapso Del tiempo Eso está muy bien Ay No puedo Aumento tu salud El tiro El uso que des A lo que te ofrezco Depende de ti Como ya dependió De quienes te precedieron ¡Eeeh! ¿Cómo está mi gorila? ¿Cómo está? Gorila tú Gorila de lomo plateado ¿Qué tal, compi? ¿Cómo estamos? Muy buenas Vale Pues se acaba De despertar El pavo ese Se ha tenido Un sueño De cojones Uh, que de cosas hay aquí ¿No? Vale Los talimanes Huesos proponencias Inventadas sobrenaturales Menores Sí, bueno Eso ya lo sé yo Esto fuera Aquí que hay Este falso méxico Moloso Moloso Meloso Esto no lo voy a leer Ni de coña Buenos pulmones Lol Eh Diez monedas El dinero El dinero da la felicidad No, hombre Tampoco tanto Algo da Algo ayuda Vale De las clases de MMA Vengo y tú Y vi tu story Qué grande Qué grande Sí, señor Una pena Ya hemos terminado Tenchu El Tenchu Ya lo hemos terminado Quedará resubido La semana que viene Seguramente 100% Y ahora empezamos Con este El otro día estuve Pejando Disorones Pensaba que era el 1 Y no era el 1 Era un puto DLC Es que estima monado Así que El DLC Lo voy a dejar apartado Hasta que me pase este Juego al DLC Y me buscaré el 2 Para jugarlo Traiendo variedad Chicos Traiendo variedad Del canal Que si no Es muy aburrido Siempre lo mismo Me perdí el final No te preocupes Guaraduti Quedará resubido Lo vas a ver Tranquilamente En Youtube ¿Lo has visto El 2? Bueno El segundo El primer episodio ¿Lo viste? ¿Lo he subido? No sé ni si lo he subido Ah pues si Lo he subido Si no lo sabía Yo lo había subido Pues si Tiene razón Si si Eso del DLC Pasa No te preocupes Ya a ver Si vamos Hace 23 horas Y 11 minutos Pues si Lo he subido Vale Viaja con Samuel El ranquero A tu primera misión Venga Let's go ¿Este quién es? Y todo el mundo me conoce Y a mí con la máscara Que coste Más importante que esto No creo Yo no No La verdad es que no No hay paranoias tía Lo siento Eh ¿Sabes lo que pasa? Porque yo lo que hago Eh Let's go Let's go Compi ¿Sabes lo que me pasa? Que Lo que yo hago Es que cuando yo hago Todos los directos Cuando llega el fin de semana Me pongo en una tarde Eh A programar directos Eh A poner miniatura A poner los títulos Todo ese rollo Si son muchos directos Pues luego Lo que hago es programar Todos esos directos Para la semana que viene O sea Este fin de semana Voy a programar directos Que ya he jugado esta semana Para la siguiente semana Y así voy sucesivamente ¿Vale? Lo que pasa que Claro La gente que ve Mis directos Pues obviamente Lo ven adelantado Pero cuando la gente No lo ve Porque no ha podido Por lo que sea Pues lo ve la semana que viene Y voy publicando Directo tras directo ¿Sabes? Claro Efectivamente Los programo Y claro Pues así Así voy Voy programando Lunes, martes, miércoles, jueves Menos fin de semana Que no programo nada Los fin de semana Para Youtube Son malísimos En mi canal Ya de por si Son malos Entre semana Pero me da igual ¿Sabes? Me da exactamente igual Yo lo subo Y ya está Entiendo que subes Uno poco Y lo otro Siguiente Efectivamente Si alguien Los atraviesa Acaba reducido A cenizas Todo lo que no está En manos de la guardia Es territorio De las bandas Y luego están Los bichos raros Si, fin de semana No subo Youtube Simplemente hago directo Que es cuando tengo más tiempo Por ejemplo Este sábado Voy a poder jugar Por la mañana Y por la tarde Mañana por la mañana Haré directo temprano Y empezaremos Yo no sé Al menos empiezo otro juego O continúo otro juego ¿Sabes? ¿Quién sabe? O continúo este Así Bueno Elimina al decano supremo De Campbell Venga Pues vamos a por ello Cuidado Hostia Que puta Que niño Imposible Lo revisé yo mismo Sigue trabajando Bueno Ese ya no se mueve Que niño Que hace ahí Tío A ver ¿Sabéis que yo? Es que yo soy un viejo puto En este juego Es que yo Es que mato Todo el mundo Tío Tras un contacto directo Con un individuo Infectado O afligido Es obligatorio Mantenerse en aislamiento Durante dos días Ininterrumpidos No voy a matar Nombre Si se produjeran Indicios de infección Presentaos Para vuestro transporte Al barrio Anegado ¿Dónde está la gente aquí? Para mí me han matado A esa gente ¿Esto qué son? Ballesta Pierrot de ballesta Por favor Vale Juega a tu manera Rutas Puedes atravesar Y estar con el ataque De varias maneras Vale Vale ¿Te has enterado Que el Call of Duty De este año Será Modern Warfare 3? Lo que no sé Si he remasterizado o no Eres el nuevo Jax Del destripador Totalmente Tú espérate Que mata a quien Espera, espera, espera Me voy a quedar solísimo Al menos algunos Tenían dinero Golpea Vale Acaba de dejar Terminado de describir Porque al momento Adiós Pues nada Yo no quería Pero me han obligado Uy, ahí hay vida Creo Ah, no Ahí no se puede entrar Vale Pues mira No sabía Que se podía bloquear Tien monedas Tien monedas Que hay aquí Uy, mira De puta madre Vale Espirar cortante Se puede fijar Una trampa De espirar cortante Vale Ya tenéis Todas las piezas De arco Que tengo En vuestro puesto Así que espero Que esté operativo Antes de medianoche También va a proponer Para el depósito De aceite De ballenas De repuesto Por si fuera necesario Por último He sabido Que varias guardas Así con la infantil Practica conocida Como quema de rata No conviene De olvidar Que el aceite De ballenas No es barato Mantengo Otro lado Dos hombres Vale A ver Yo puedo quitar esto Mira que chulo Atento Mato a todo el mundo Es que me da igual Literalmente Mato a todo el mundo Mato a todo el que pueda Aparte del cuerpo cortado Hostia tío La cabeza Socio Madre mía Si es que Vale A ver que hay aquí ¿Y bien? ¿Está en marcha? ¿A ti qué te parece? Tío Ay que cabrón Como os cuida A dos Vale Vale Claro Aquí viene la gente Porque viene Un momentito ¿Dónde tengo la vida? Hostia Hostia La vida ¿Dónde está Macho? Vale Abrimos Sí Oficina del decano Supremo Perfecto Vale A ver con el decano Martín ¿Qué tal A ver ¿Dónde hay gente aquí? Martín He oído que al segundo día Es cuando la piel empieza realmente a caerse a tiras ¿Es cierto? O lo peor son los picores O la ra Impresionas con esa máscara Sé quién eres y lo que has venido a hacer Oye Oye Me conocen Suéltame y te invitaré a una copa en un par de días Por el vacío Te invitaré a un centenar Pista de misa agregada Habla de madres de carnos Usa palanca abertura para soltar al Martín Joder Qué trampa Todo el rato estando así Con el cuello cogido Buah Qué incómodo Vale Perfecto Maravilloso Muy bien Muy bien La marca del hereje La marca del hereje Podría ir en sigilo Pero Puedo ir perfectamente en sigilo Pero no tengo ganas Hostia Toma por culo la rata Que hay aquí Ay mira Birrote de ballesta Vale Se entra por ahí Pero antes de entrar por ahí Puta rata Que se lo quieren comer A los A los pavos Esto Qué asco Aquí ni nada Pero ahí hay algo Vale Seguimos con los birrote Me gusta más la escopeta Pero el birrote Pero el birrote lo que hace Es que no hace ruido Por Dios Me encanta cortar Pecuezos Lelelelelele El capitán No vendrá esta tarde Con su séquito Ocupa Te dejo que el primer Me intenta pasar Por el control Sin incidente Me gustaría que estuviera De buen humor Cuando me tope una copa Con él En el cama De reuniones Afirmativo Charlie 2 Vamos a abrirla Porque me gusta Tenerla abierta Básicamente Aquí ni nada ¿No? Ahí hay un Nota Vale Juega a tu manera Rutas Vale Holger Square Aquí que hay Aquí hay algo Vamos por aquí Porque bueno Nunca se sabe Que nos podemos Encontrar por aquí A menos esto es un atajo O no es ningún atajo Que también puede ser Mira No hay mal Por donde ¿Cómo se dice el dicho ese? No hay mal Por donde no venga O algo de eso Hemos encontrado La monedita Las monedas son buenas ¿Y qué hay? Y birrotes Tío Puta madre Y vida Agarrar Yo te lo digo Por si quizás No lo sabía Me dieron rank En Warzone Que han metido Rank en Warzone Que lol Que lol Pues no No lo sabía La verdad Llevo sin jugar Call of Duty Bastante Bastante tiempo La verdad A las perreras No A las perreras No quiero entrar Esto es donde da Ahí hay gente Cámara de reuniones Instrucciones del mercado Cuidado 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 Hijo de puta Guarda naval ¿Y cómo está ¿Y cómo está el arranque ¿Tan chulas O son una mierda? ¿Esto para qué es? Ah Les quiero birrote Birrote de ballesta ¿Cómo que me ves, capullo? Madre mía Hostia ¿Cómo que me vas a pegar un escopetazo? Me cago en tus muertos Me encanta este juego, tío Porque mata Porque mata de una manera Que es que no te lo esperas ¿Sabes? Me encanta No, no voy a matarlo No voy a matarlo Eso No hay mal Que por bien no venga Efectivamente, coño No me salía Bueno, tú me has entendido La primera, que sí Llevarte el dinero Hombre Qué tanto que me llevo el dinero Lo voy a dejar ahí Antes que se lo lleve Otra persona me lo llevo yo Lo tengo clarísimo ¿Qué hay aquí? Bueno, mira, salgo Algo, salgo Ah, no dan nada, ¿no? Pensaba que me iban a dar algo Pero va a ser que no Aquí hay una puerta Ah, no ¿Dónde iba, cabrón? ¿Dónde va el perro? Hijo de puta Te entendí Es como una partida normal Pero subiendo No hay nada Nadie Ah, bueno Mierda Otra caca Bueno, y se juega bien O está descompensado Como siempre Remedio espiritual Se voy a matar en silencio Vale Vale Vale, esto lo voy a quitar de aquí Manipular ¿Te pilló el cierre de emergencia anoche? Seis horas Registramos el lugar de cabo a rabo Sin nada más que comer Que la bazofia quedamos gratis Y no encontramos nada Te he contado que En una ocasión Uno de los postigos del primer piso Se atascó sin cerrarse Y creí que podría Largarme sin que me vieran Después no sabía cómo bajar Y cuando volví Se había cerrado Me pasé el resto del cierre En una cornisa Quizás te observara el forastero ¿Me verás? Que guay Me encanta Vale, tenemos la llave Mira, tenemos a esto La marca del hereje Se reserva para aquellos Decanos que han cometido Actos atroces Contra la orden Pero no ha infligido Códigos que supondrían Su ejecución No se puede establecer Contratos Ni ofrecer ayuda Ni cobia a cualquier Que exhiba la marca Dicho individuo Será considerado por siempre Jamás personas no gratas En la abadía Y demás organismos afiliados Es el momento de usarse La marca se aplica En la frente De modo que todos pueden ver Los pecados del receptor El compuesto químico Actúa de inmediato Y dejará una cicatriz Imborrable en el hereje Para el resto de su vida La sala de interrogatorio O de la oficina Desde Cano Supremo Está siempre lista Para realizar un ritual Del marcado Si surgiera la analicía Se debe sujetar Al receptor A la silla De interruptorio Inmovilizado Mientras se le aplica La marca La propia marca del hereje Debe guardarse En la misma sala Vale Equilieran bien de momento Pero que se trataba Mucho de subir Hostia Pero bueno Esta gente me ha encogido A mí de infragante Punición No puedo llevar más Vale Tanto documento Tampoco voy a leer Tanto aquí ¿Sabes? Si no es una locura Aquí Ni nada Arriba que hay No hay nada interesante Aquí Vale Comer Bueno mira Algo, algo Me subo Un poquito de vida Vale Pues vamos al Al pavo este Cámara de reuniones Vale Espera Que el medicólogo Entra en la cámara de reuniones A ver Aquí vamos a usar Ballesta No El corazón Ballesta Aquí Se tarda muchísimo En subir Mmm Tanto caos Si mis decanos Se enteran de algo Te lo haré saber Enseguida Ahora bebeber Espero que no te niegues Ayudará a que todo este asunto Pase rápido Cerrado Habrá estado aquí Algún sirviente Veamos Parece que es la equivocada Mmm Quiero pegarle un escompetazo Mmm No Ah Ya está Y ahora si me acompañas Vendremos a buscaros Cuando acabemos Entreteneos entre vosotros Mierda No sé por qué se ha puesto Tan desagradable De acuerdo De acuerdo Una puta muere Y de pronto esto Te apetece Y así se mata Ahí está Easy boys Me encanta pegarle el cañonazo La fe Deberíamos ir y decirle a Kurna Aunque ha surgido algo Para que Campbell le deje en paz El aburrimiento no matará a nuestro capitán Podemos esperar Y se murió Todos muertos Aquí había cosas ¿No? Hostia Moneda 100 Chaval Lol Que puta madre Papá Vale Pues ya está listo No hemos hartado de matar Me encanta Vale Samuel El barquero Aquí donde ¿Qué es esto? Ah Entonces Se puede ir por ahí Y por aquí también Tu gozo en un pozo Compadre Se lo he matado Porque me ha asustado No se salga a nadie No, no, no Si es que yo esquí Mato a gente Ese no debería haber muerto Las cosas como son Ese hombre no debería haber muerto Pero lo he tenido que matar Porque, bueno Me ha asustado y lo he matado Vale Y el patio 3-0 Bueno, pues nada Me he cargado al Campbell este Y al decano Eso sí Le he pegado tal escopetazo Al decano Madre mía Vale El juego es muy intuitivo La verdad No es fácil No es difícil de jugarlo Ni nada Eso Quizá me Quizá me Con tu puta madre Suelta Payaso Cabrón Cómo me he dado la vuelta Vale Vale Sí, aquí Hay algo interesante Perdón, es estésico Vale, no hay nada interesante ¿Cuánto hace que no come Comen esos perros? Más habrá, Dios Hay más gente ahí Hay más gente ahí para matar Pero bueno Voy a dejarlo pasar Es tontería Soltar 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 Es que como me tiren Me voy a matar No estoy viendo venir Así soy yo Listo Listo Monedita que les he visto desde lejos Let's go Los perros llevan sin comer hace 300 años Pero los hombres de Feno deberían vivir con tanto lujo Nos vamos Nos vamos Nos fuimos, mejor dicho Muy bien, vamos Venga, let's go Vale Comisión completada Descanso supremo Campbell Outfit Paps Descanso de Decanos desechos Ya lo hemos hecho Vale, a ver qué nos cuentan So, el juego En sí El DLC también tiene la misma temática De De una zona La cual Tú mejoras cosas Y tal Y cosas Y Haces misiones A un sitio diferente Y eso Asesinar Matar Tal y cual Lo pasa que el DLC Lo empecé Es decir Lo hice mal Pero Ya te digo De momento Bien Sí Me lo he Lo he matado Vale Vale A chupitas Eso se ha habido De Wicker Cabrón Tal vez Entre estas páginas Cifradas Descubramos la ubicación Y el estado De Emily Colwyn Nuestros esfuerzos No habrán servido De nada Si no sentamos A la legítima heredera En el trono Debemos actuar ya No hay duda De que el Lord Regente Retiene a Emily Para luego presentarla Y así aparecer Como un héroe A ver te cuento Guardud Y no sé si La has empezado a ver Pero yo era un tío Super famoso en la ciudad Era ayudante De la reina De la emperatriz Y llega un momento En que Rastan a la A la hija de la emperatriz Y matan a la emperatriz Delante mía Y se creen que he sido yo Y me han condenado a muerte Pero al final esta gente Que parece ser Una revolución Pues Nada Parece ser que Me han ayudado A salir Y ahora pues nada Estamos asesinando a gente Que Parece ser Como estilo de la mafia Y cosas así Que no valen para nada Y hay que matarlos Nuevo objetivo Habrá con el almirante Havelock Vale No puedo tirar por ahí Y digo Hostia Tiro por ahí Para cortar Pero Negativo Por aquí Más o menos Lo entendía Pero más o menos Mal Que explicarte desde el principio Si Para que te hagas una idea De como va el juego Siento que tengas que empezar El día de esta forma Los sirvientes Oyeron algo anoche En los desagües Pluviales Bajo el edificio Será aún afligido Desgraciado No hay esperanza En esta fase De la peste Para mí No son más que cadáveres Llenos de enfermedad De insectos Te agradecería Que lo investigaras No vaya a ser Que sea un guarda Que se acerque demasiado Toma La llave De las escotillas Enviaría un sirviente Pero me temo Que moriría de pánico En el acto No voy yo solo No Yo voy a matarlo Vale Lleva la cloaca No No fuimos de aquí Vale A ver Que hay aquí ahora La espada Debería de poder Mejorarse Tío Para hacer mucho Más daño Pienso yo Ah Que cojones ¿Qué? ¿Quién es? Afligido Estos que están envenenados O algo Vale Ay Mierda Oh Runas Tenemos runas Vale Aquí se escucha el corazón Ah Mira está ahí Bien Runa 128 metros Vamos a por ella Ya que estamos aquí Ay No voy a poder ir Por ahí No Esa runa No voy a poder ir No 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 sé nada No Esa runa No voy a poder ir Bueno No pasa nada Las runas Las runas son para mejorarme Vale Básicamente Las runas son para mejorar Oh Get down Get down Y ¿Por dónde tiro yo? Ah Ah Que los he matado Y ya está Vale Vale Es simplemente matarlo Ok Guardamos Cuidado 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 que runas y ruinas No es lo mismo No Eso tiene toda la razón Tiene toda la razón del mundo No es lo mismo No es lo mismo Una vieja pelota Que una pelota vieja Ojalá ¿Te acuerdas a Martín? Antes era un decano Y tal vez vuelvas a hacerlo pronto Te agradezco Que me rescataras Cierto Nos has dado esperanza a Corvo Ya que conseguimos Lo que queríamos del diario Vale Lo lograste Ya Es una puta máquina Justo en el golden ¿No los ven los personajes Que tienen unos pedazos de hombros? Sobre todo Los de la izquierda Tienen unos pedazos de hombros Está todo el rato Siendo pera militar Cabrón Vale Pues nada Vamos por ahí Vamos con Pelden Tom Corvo Un momento Por favor No Ni momento ni nada Si, si Súper robusto Son unos cabrones Se han metido un ciclo O algo Ah, espérate Ya que tengo aquí el corazao ¿Dónde está el corazao? Bien, Corvo Allí ¿Puedo ir por allá? Y es que me ha dejado con la duda ¿Y ese pescado? Hijo puta Este payaso Dios Este corazón sirve para buscar la runa ¿Vale? La runa Pues así mejoro Nueva runa Pues ya está Ahí Jodine Que está el pesca Y todos los cojones Todo el rato detrás mío ¿No? Me está moviendo el culo Bueno Bueno Vamos para allá Sí, bueno Es decir que el juego De gráficos Anda un poquito corto Las cosas como tú El El DLC que estuve jugando Se ve mucho mejor La verdad Pero Es que este juego Creo que 2017 Si no me equivoco Te llevaré al Golden Cat Cuando estés listo Estamos ready Para el party Compañero Vamos allá Creo que desde 2017 Si no me equivoco 2017 ya Hace muchos años Hace 6 años Tío De este juego Pero bueno No está mal Para echar el rato Nunca había jugado A la saga de Izzorone Me lo habían dicho Y Juegalo Vamos a jugar un rato No pasa nada Y bueno A ver Es un juego Que puede decir Muy sigiloso Pero me gusta Un poquito más También A saco Matar Me gusta el juego De momento Está bien La historia De momento Bueno Normalita También hay una segunda Versión O sea Un 2 Golden Cat Se esconde con su banda De Bottlestreet En Dunwall En la destilería De Whisky Venden elixir A gente que lo usa Para combatir la peste Intentaré pasar inadvertido Hasta que vuelvas Con la jovencita Muy bien caballero Vaya usted con Dios Sé que Emily Significa mucho para ti Sí Sobre todo bastante Barrio de la destilería De Dunwall Vamos para allá Tu auto afecta en la ciudad Un número elevado de muerte Supone más rata Y afligido Reacciones distintas De tu aliado Y un resultado final Más oscuro Beto Eso es lo que me gusta Que puedo matar A mucha gente Bueno Bueno va Asesino Ayuda Y afligido No vean, ¿no? Me ha empezado súper fuerte. Vaya hombre, ¿eh? ¿Es él? Sí. Vale, vamos a destinería. A ver qué me cuentan aquí. Los conspiradores creen que los hermanos Pendleton, un corrupto aristocrata, tiene retina a Emily en el Golden Cat. De estos gemelos son los hermanos compañeros de la Lord Pendleton, quien los detesta y son leales al tirano Lord Gerente. Localiza a Emily en el Golden Cat, elimina a Lord Curti y a Lord Morgan Pendleton. Matar, matar y matar, ¿no? De momento no matamos a nadie. De momento no matamos a nadie, ¿eh? Dejamos ahí las cosas. Vida. Oh, esto es lo que estaba buscando yo. Botella explosiva, ojo. Botellita explosiva. Vale. Aquí hay más aquí. Aquí hay más rata. Más vida. Y voy. No puede llevar más. Ah, hostia puta. Perro. Botella, abrir. Estas monedas están bien. Al siguiente cuando lleguemos, cuando nos pasemos esta, hacemos unas mejoras. A ver si podemos hacer mejoritas. Cobre. Muy barato el cobre, ¿eh? Hostia, uno te está escupiendo, pare. Qué asco. No vea el tingla que tienen aquí montados los compadres, esto. Hola. Tenían razón. Lo cierto es que pareces un verdadero asesino. Estos pantalones de maricona, ¿eh? Los que valdría la pena matar son esos dos Pendleton del Golden Cat. Ah, parece que parece un vampiro el tío, pero no. No es. Esos tíos son gemelos. Ricos, ruines y raros. No sé muy bien por qué. Pero llevan un tiempo allí intentando pasar desapercibidos. Esta noche hay mucha seguridad en el Golden Cat. Con invitados especiales. ¿Piensas entrar allí vestido así y matar a los gemelos Pendleton? Totalmente. Quizá tenga una forma mejor de ocuparme de esos dos. Si me haces antes un favor, ¿entendido? Alguien, ignoro quién, está matando a mis hombres, quedándose mi territorio, robando mis cosas. Puede que sea un tipo llamado Galvani. Envíe a mi mejor hombre a investigar, pero ha desaparecido y... Bueno, ahora necesito a alguien que averigüe qué ha sido de él. Ve a casa de Galvani. Vive cerca, junto a Claverin Boulevard. Hazme este favor y te mostraré una forma mejor de acceder al Golden Cat. Vale, venga. ¿Qué tienes aquí, compadre? Frasco vacío de elixir. No tiene gran cosa aquí. Vale, uh... Ay, Paco, Paco. Paco, Paquito, Paco. Venga, vamos por aquí. Barrio de destilería, ¿esto qué es? Puede rompible. Ya, damos la vuelta. ¿No se puede tirar por aquí? No. Entonces, ahí. Ah, es que ir a poder de seguir retrasado mental o qué. Vale, pero me gusta mucho el juego en sí de que... Te marque donde tengas que ir exactamente, ¿sabes? No pierdas tiempo ni nada, sino... Esto es al puto grano y ya está. ¿Sabes? Eso me gusta mucho de este juego. ¿Tienes algo de fumar o comer? Que te den, venga. ¡Hostia! ¡Ay! Cabrón. Hijo de puta, ¿no? ¿Cómo notas esto, tío? ¿Están tíking coño son ahora? Ha quedado muerto. Tranquilo que te repato. Tranquilo. ¡Uy! ¡Ay, compañero! Pero qué cosas tiene esto aquí, ¿no? ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Qué cosas de cositas tiene esto aquí! El cenutrio este, ¿no? Vale, pues nada. Gracias. Despacho del Dr. Galvani, Golden Cat. Venga, vamos por aquí. Espérate, aquí hay algo, ¿no? Aquí siempre se guarda algo, pero... Bueno, conmigo va a ser un pozo. Esta gente son malos 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 malos, ¿no? ¿No? Entramos en el despacho. No me quiero enfrentar con tanta gente, la verdad. Vale, despacho de Dr. Galvani. Entra el despacho de Dr. Galvani. ¿Alguien aquí? ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Tu puta madre que has alertado a todo maricón! ¡Muere! Estoy retrasado, tío. Que yo vengo en... ¡Uy, la cabeza de este hombre, por Dios! Aquí suena el corazón. Significa que aquí hay algo de... Un talismán o algo, ¿eh? Vale. Puta rata. Vale. ¿Dónde está? Ah, mira, está ahí arriba. Solo venta y uno, ¿no? El pan importante. Vale. No es que ni nada, ¿no? Tío, de que no pueda coger más vida me parece una auténtica estafa. Hay un montón de diarios los cuales no voy a leer ni de coña. ¿Por qué ya no está rata? ¿Por qué ya no está rata? Esto. Esto de aquí. Pero ahí hay otra puerta, ¿no? Sí, mira, aquí hay cositas. Eso me lo llevo... Para normal. Vale, perfecto. Veo. Arriba, ¿eh? Me vamos a poner talismán también, obviamente. Oh, ¿no hay nadie aquí? Coño. Ya. Mi gozo era un pozo, ¿eh? Me esperaba yo que... Vale. Nadie, tío. Imposible. Hostia, tío. Nadie por aquí. Requiere combinación. No hay nada para coger. Nada para aquí. Chío, las partes por la mitad, eso, tío. Te cago, vamos. No. ¿Qué hay tú? No puedo coger más cosas de esas. Me gusta eso, tío. Que se puedan coger más cosas por otro lado. Esa es la de las ratas, ¿no? Esto no se puede coger porque ya no se puede coger nada. ¿Hay más plantas? No, esta es la última. ¿Qué te parece? Pues que está muerto. Lo sé. Digo que si tenemos sospechoso. ¿Sospechoso? ¿Qué sospechoso? No vamos a... El tiempo... ¡Apastar! ¡Apastar! ¡Dios! Se han comido el cuerpo, tío. Se han... Míralo como han dejado el cadáver, socio. Vaya locurón. Hostia, tío. Qué cabrón. Qué cabrón. Qué cabrón. Vale. Aquí tiene que... Tiene que haber aquí... Ah, mira. La llave. Ah, esa es la llave del laboratorio, ¿eh? A ver si me dice algo de la llave de la caja fuerte. El corazón está ahí. Con vuestra puta madre. Puta rata. Os sois bastante. Ajá, amigo. Bien. Vale. Claro, pero... No hay aquí... Armario. Vale. Vamos a meternos... Algo de... Poderes. Sí. ¿Cuántos talimanes tengo? No puedo saber cuánto... Tienes cuatro runas. Vale. Tengo cuatro runas. Toque delicado. Se reduce el elemento del ruido del cristal romperse. Que de letal te da un poco de salud. Buenos pulmones. Menor elemento de la capacidad de respirar bajo el agua. Todos estos talimanes tengo. Ya. Ya. Bueno. Pues ya está. Ya aquí tengo cuatro runas. Que tengo este. Mejorar. Cambio momento de avance durante una distancia corta. Posesión. Permite el control de estos animales durante una breve. No. Renatiza el tiempo. No. Los enemigos de... Despermío que no te ven se convierten en ceniza al morir. Eso está guay. Aumenta la altura de los hartos y reduce el daño de las caídas. Eso está muy bien. Hace acopio de harina para descadenar ejecuciones brutales cuerpo a cuerpo. Amigo mío. Visión tenebrosa. Tampoco... ¿Puedo adquirir otro más aquí? Ah, no. Coste... Ah, coste tres runas. Vale. Pues entonces voy a hacer esto. Este sí. Es que, bueno, es que... Si se convierten en ceniza, lo bueno es que no lo ven, ¿no? Eso es... En teoría. Para ver la curiosidad y descubrir al ser vivo a través de los poderes incluido con su club. Y si también puedes ver una sorpresión visual del ruido que haces. Que tampoco lo veo yo interesante. La verdad. Cinta rápida. Flecha y brieto enemigos fallan con mayor frecuencia. La velocidad nada aumentó ligeramente. Queda letal. Gana choques entre espadas con mayor frecuencia. Amigo de las ratas. Las ratas blancas no te atacarán. Quitad. Vale. Cinta rápida. Los flecha y brieto enemigos fallan con mayor frecuencia. Lo mejor. A ratas blancas y suave. Voy a las ratas blancas. Módico momento al mirar por el ojo de una cerradura. No. Se luce realmente el ruido del cristal. No. Caída letal. Te da un poco de salud. La mía de las ratas blancas. Se tiende el arroyo. Y al disparar no te da de wiki explota con mayor frecuencia. Vamos a poner esa. Mismo. ¿Por qué no? Vale. Pues he leído todos los documentos que hay por aquí. Tiene una rata blanca. Ajá. Bueno. Vamos a echar un mitazo. Podría abrir esa caja fuerte. Sería lo suyo en verdad. Ah, no. Requiere combinación. Requiere combinación. Tío. No la he visto. Ahí. Me echar un mitazo. A ver qué tiene. Ya es por curiosidad, la verdad. Espérate un momento. Anotaciones. Poderes. Inventario. Ah, no. Vale. El inventario tengo que ir al sitio ese. Vale, vale, vale. Llevar. No hay aquí ningún documento. No. Capacidad de clave al medio de las redes. No. ¿Qué hay aquí? Uy, aquí no había entrado yo. Bolsa. Perfecto. Un váter. Básicamente. La pena del leviatán. Tampoco hay nada aquí. Yo sí que en mi gozo en un pozo, oye. Oye. Yo sí que en mi gozo en un pozo. ¿Puedo ir por ahí? Ah, no. Me ha extrañado, digo, hostia. La peste. Sí. 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 Qué violento. No. Pues me voy a quedar con la gana Me voy a quedar con la gana de saber Qué número es ese La verdad Qué putada, tío Bueno ¿Qué le vamos a ver? Requiere combinación ¿La combinación de qué, tío? O sea, sé qué combinación pide Pero no he visto el libro ni nada Llave del edificio Albani Vale Barrio de la destilería Madre mía ¿Qué vas a cenar hoy? Pues... Buena pregunta Creo que voy a cenar filete de pollo Filetitos de pollo Eso de que no pueda Golden Cat Barrio de la destilería Pues tengo filete de pollo Porque allí mi novia dejó unos cuantos filetes de pollo Y me preguntó que si quería filete de pollo Y digo, pues vea, échatelo la verdad Porque déjalos ahí y yo me los voy a hacer ¿Qué le tomo por culo? ¿Sabes? Así que es guay Puerto de la planta Me voy a entrar ahí ¿Sabes? Así que es guay Así que filetito de pollo Super light, la verdad Y... A lo mejor me hago unas verduritas O algo de eso Tampoco A poco tengo un chambre, tío Me he tomado un monster de esto Y tengo de esto Super lleno Aparte hoy he comido bastante, tío Hoy he comido dos filetes de pez espada Así de grande, ¿eh? Escúchame Y no te exagero, ¿eh? No cabía ni en el puto plato Y el plato es grande Pues no cabía Me he quedado... Vamos Con un poquito de ensaladilla Y todo ese rollo Guay Ahora que guay Venga tú Es más, me tengo que... Melusas y claras De huevo yo Ah, mira, está muy bien Que por cierto Me tengo que duchar Todavía no me he duchado No tengo prisa hoy Hoy es viernes Aparte estoy solo en casa Paleta HD ¿Cuántos siglos? Y siglos, y siglos, y siglos Que no me quieres Ya no me quieres, paleta Mala persona Tenía razón Alguien te quiere muerto Pretende hacerse con la destilería Con la banda de Bottle Street Y tú tampoco creerás De quién se trata Yo tampoco al principio Por eso he tardado tanto Quería asegurarme Y... ¿Qué es? ¡No! ¡No! Así que Crowley está muerto ¿Qué monstruo te gusta más a ti? ¿Te acuerdas de mí? La paleta Loquendo Sí, sí, me acuerdo Me acuerdo de ti Toma esta llave No es para el Golden Cat No Esta llave es para The Captain's Chair Un hotel abandonado Desde que la peste Arrasó esta parte de la ciudad Sube a lo alto De las escaleras Podrás colarte En el burdel Golden Cat Por el tejado ¿Lo ves? Slakyo respeta los acuerdos Igual que los hombres Que dirigen esta ciudad Quizá un poco mejor Párate a pensarlo Quizá podamos volver Poder ayudarnos mutuamente Podría deshacerme De los Pendleton por ti De forma discreta Y sin matarlos Pero tendrás que hacerme Un favor a cambio No, gracias No me importa Si se usan las manos Las quiero hacer yo Oye, viene Y el cuerpo lo sabe Ya ves Mira, pues mira Me he tomado Hoy este Monster No sé si lo habéis probado Algunos de vosotros Es Monster Energy Ultra Gold Es esta Ahí se ve bien Pero azúcar Vale Tío Está súper bueno Hermano Súper, súper bueno Me ha encantado Tío Para mí uno de mis preferidos Ya Y mira, hay un talismón Vamos a probar el talismón Qué hijo de puta ¿De dónde está la llave? Cabrón ¿Probaste el Monster Verde? Sí Pero ese no me gusta Ese empalaga mucho Tío A mí me empalaga demasiado Para mí El mango El mango loco Creo que se llama De Monster Y este Y el blanco Para mí son los mejores Para mí son los buenos Los demás no valen un duro Echa ahí unos socios Madre mía Ya Qué putajos ha echado Qué va No lo he probado nunca Pues Y yo Ya te digo Pruebalo Tío Está súper bueno Lo compré en el Carrefour El sábado pasado Pues fui a hacer la compra y tal Digo A ver que Y me salió Que se siente ahí Hombre no Déjame No quiero pelear con vosotros ¿Qué ha sido eso? Atención ciudadanos Ha entrado en vigor Una prohibición de aceite de ballena En este barrio Su cumplimiento se impondrá rigurosamente Hostia Voy por aquí Me ha tomado por culo Lo siento Madre mía Madre mía Espere Acepte esto Es la llave de la puerta de servicio De la casa de Banting Del marchante de arte De la calle mayor ¿Ah? El de coco cero azúcar Me mola mucho Está súper bueno El monstruo de doctor Es el que me despierta No puedo dormir Como un mes después No sé que le quedará Pero es lo único Que puedo ofrecer Imagina No Yo me he tomado el monster este Y la verdad que me lo noto un montón Que no estoy nada de cansado Y me levanto temprano Para ir a trabajar hoy Me he levantado a las 6 de la mañana Y la verdad que estoy bien Eh Valleta Yo pelanazo Pájale ¿Cómo que no tengo No tengo birrote? ¿Qué estafas estas? ¿Dónde estás? Vale Cierra la puerta Que se escapa el gato Aquí tiene que haber gente seguro El de El monster Pues eso El monster Es que yo siempre me suelo tomarlo De cero azúcar Tío Porque tanta azúcar La verdad Que me empalagan Un montón Ay Me lo he saltado ¿No? Ahora no Vale Uh Baños Baños Golden Cats Oh my god Vale Eh Juego a tu manera Es así ¿Qué cojones? Vale Vale Espérate Tiene mal que hay uno ¿No? Si dice que le lleve una botella Se la llevo ¿Qué ha sido eso? Si dice que me desnude Me desnudo ¿Qué has visto tú? ¿Qué va a ser de mí? Exijo que des la cara ahora mismo ¿Qué pasa? Todo este lugar se ha ido a dar Vale Vale Vamos a intentar entrar Vale ¿Dónde estás? ¿Quién anda ahí? No quiero repetirlo No sé quién es Este va a morir Vosotros lo sabéis ¿No? ¿No? Me va a ver Y que tanta azúcar No es buena Claro Obviamente Eso también Tengo aquí a mi derecha ¿Eh? ¿A quién es? Eh Que además Esta del Golden Cat Uy si no te he golpeado Tío No te he hecho nada No jodas Que no te he hecho nada ¿Eh? ¿Quién me ayude? ¡Socorro! Cuentre no va a ser muy bonito Vale Vale Sale a Marfil Sale a Fumadores Voy a matar a la tía esta ¿Eh? Creo yo ¿Eh? Bueno Voy a encerrar aquí Mejor ¿Otra vez o no? ¡Socorro por favor! ¡Socorro! ¡Socorro! ¿Qué ando? Por cierto Está palpitando el corazón Vale Perfecto Tío Tío Pues hay bastantes aquí Aquí Ni nadie ¿No? Bien Bueno Pues mira No voy a No voy a No voy a No voy a Mala cosa aquí Ojo Hostia tío La niña ¿Por qué llevas esa máscara? ¿Corvo? ¡Oh! ¡No eres tú! Llevas una máscara Para escabullirte por ahí ¿No? Sí Creí Creí que te habían Cortado la cabeza En prisión Muerta No hombre no No hombre no Parece que fue hace mucho tiempo Pero no estás muerto Y podemos irnos Tengo un plan Casi consigo escapar Hay una puerta especial Para gente especial Te la enseñaré Y si alguien intenta detenernos Puedes pelear Vale Bueno No está mal Vale Pero niña No te puedo decir Que te pares un poquito Un momentito Eh Todo bien ¿Dónde está Morda? ¡A la salva! ¡Ballado! 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 ¡Guardia! ¡Ballada! 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 Es que no podéis Que eres un putero Putero de mierda Mira, mira la guarra La guarrilla Vale Quiero saber Ah, está allí Vale A ver nada Me van para arriba Vale 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 Sale de fumadora Sale de morfil Emily Pues sí que se ha ido lejos Esta mujer Ah, mira Donde va esto Vale La tengo que matar Porque se chiva Porque se chiva la gente Y no me da la gana Estas son las duchas ¿No? Sí ¿Dónde está esta chiquilla? Joder Pues sí que hay plantas Aquí abajo Vale Voy al barrio De chilería Venga Vamos allá Vamos Venid a cenar Eso es Mis dulces pajaritos Venid conmigo No os haré daño Doña Andrajos Me lo llevo esto Tío, es que apenas uso la magia ¿Eh? ¿Dónde? ¿Lo has visto? Al apuesto Con los preciosos ojos oscuros Golden Cat ¿Para qué quiero ir al Golden Cat? ¿Qué tengo que hacer ahora? Espérate Elimina a los Peltos Elimina a los Morgan En la sala de marfil La primera Ah, vale Tengo que matarlo Vale, vale Tranquilo Venga, vamos a matar Los chivatos No acaban bien Que va, que va Vamos a matar A mí el señor Me manda a matar Yo mato Arriba, ¿no? Vamos para allá Vamos a proceder No hay Dumbsta Han llegado Los Pendleton Estás de servicio Vamos Se supone que estás de acuerdo No sé Una especie de máscara dijo No pudo verla bien ¿Qué quería? Dicen que no pronunció palabra Pero pasó por el lugar Como si fuera el forastero Quizá la peste lo haya vuelto loco No luchaba como un loco Tenía disciplina Te lo digo yo Quítale esa máscara Y tendrás un afligido ¿Sabes qué creo yo? Que es uno de los de Daud ¿Matar? Lo mejor que es el de Daud Mira, mira Va, he fallado Y se ha acabado Vale ¿Aquí hay algo? ¿Qué ha sido eso? Sí, casi Vale, bien Maravilloso Me enfrentaría yo mismo a él Si no fuera tan valioso ¡Hola! ¡Socorro, por favor! ¡Hostias! ¿La desnuda? Ah, no Tranquila Que me voy a ir ya Bueno Me llevo la moneda también Que son mías ¿Esto dónde da? Bueno Te dejo ahí, compañera Vale Sala del marfín Venga, vamos para allá Muchas gracias, paleta Por darle al botón de seguirme Pensaba que me seguías Toca pelotas hoy No hay gran cosa aquí La sala del marfín Está abajo Vale ¿Qué es eso? Y también te vas a levantar tú Chico ¿Dónde está? No lo veo Está aquí, ¿no? Algunos sí son fuertes Me ha encantado eso, tío Es la polla Es la polla Está la viva, ve Aquí, ¿qué pasa? Que soy una golfilla, ¿no? Vale Te voy a dejar vivo ahí, vamos Ni muerto 100 de moneda Está muy lejos eso Está muy lejos, está muy lejos Vámonos de aquí Salida VIP, vámonos Vámonos, vámonos Me he cargado los dos que tenía Totalmente Vaya doble el kill Con la escopeta La escopeta es la polla Tiene que mejorarla Ahora vamos a mejorarla un poquito Porque creo que merece la pena No, no, no La tía no se ha salvado La verdad es que no Aquí no se salva ni Cristo Esta tía tiene una corgaera menuda Hablando solo Esto me lo llevo Bueno, pocos a gratis Sobre todo balas Vale, tranquilo Birrote Au Son tu puta madre Son como unos infectados Más o menos Así O el rollo ese Que hay aquí Aquí hay nada interesante ¿No? No Uso la balleta Para no disparar ¿Sabes? Porque para esta gente No me hace falta Pistola ¿Qué ha sido eso? Ay ¿Por dónde es? Uh Ayúdame a buscar Quizá merezca la pena Comprobarlo Sigue merodeando Ahí Y creo que está bajo el otro Por aquí Ah, qué pena Atención ciudadanos El Lord Regente Ha ordenado un estricto racionamiento Del aceite de ballena En esta zona Pues Buena pregunta Porque ahora mismo No sé por dónde ir ¿Será por aquí? No Por esa zona tampoco Este tío ¿Yo por dónde coño He llegado aquí? Ahora mismo no lo recuerdo Ah, vale Ya, ya, ya Ya me acuerdo Por aquí Por aquí, por aquí Ahora mismo Por aquí, ahora Hay dos talimanes Pero uno no lo puedo coger Oye Atención ciudadanos Debido a las actividades delictivas Cerca de Holger Square Oye, me mete ya Oye, me mete ya Aquí no hay Hay un talimán ahí Pero no Pase, perfecto Está muy chula la forma de matar Tío Venga, hola Siempre compañero Venga Muy bien Casa del placer 47 enemigos Tío Y civiles eliminados 5 Es que mato todo el mundo Que yo vea Tío Es que no No hago prisionero Es que me suda la polla Mato a todo el mundo Sí, yo creo que sí Para los fuertocas Así Tochos Está muy bien la escopeta Así que te encargaste del asunto ¿No, Corvo? Hombre, por favor No soy de los que despotriga De sus superiores Pero si alguien se lo merecía Eran esos Pendleton Pendleton ¿De qué asunto habláis? Oh, eh Asuntos de mayores, pequeña Eh, su señoría Perdón No pasa nada Hoy muchos asuntos de mayores En el Golden Cat Oh Debería concentrarme En dirigir esta barca Muy bien Pues ya tenemos a la niña ¡Oh, eh! Venga, me guste con Dios Aquí la gente parece ser Que quieren a la reina Hombre Con tu acero Has cambiado esta ciudad Para siempre Y ahora Sin los gemelos Nuestro Lord Pendleton Obtendrá sus votos En el Parlamento Como evita a la chica Jejeje Hablaremos pronto Pero ahora Atiende a Lord Pendleton Corvo Vale Localiza a Lord Pendleton Lord Pendleton Está ahí Vale Pero antes vamos a mejorar Cosita, ¿no, chavales? Que por eso estamos aquí A ver, tú Truan Pídeme el equipo que desees Exacto Eso es lo que yo quiero escuchar A ver Mejoras Eso es lo que yo quiero Mejoras cuando tengo Hostia, tengo 4102 monedas Tío Wow Wow, wow, wow Vale Capacidad de munición Importante Vale Mejoras de arma Alcance de la ballesta Recarga de la ballesta Dardo Mejoras energéticos Y mejoras del revuelve De corvo Vale Primero mejora el revuelve Y copas daño De corto alcance Previsión Esto hay que mejorarlo Vale Importantísimo Mejoras de arma Vale Tenemos dos mejoras ya Mejoras de equipo Bien ¿Qué tenemos aquí? Ah, vale Esto Hostia Una runa Podemos comprar runas LOL Está bien Vale ¿Qué podemos aquí? Cargador de revólver Hostia El cargador de revólver Agrega una bala Al cargador total Dos Trescientas monedas Bueno, así Está bien eso El choque de espadas Hace la espada más eficaz A entrechores Para Que no Precisión de revólver Cargador de revólver Recarga del revólver Recarga más rápido Trae del espiral cortante Eso no me interesa Vale Alcance de la ballesta Sí Vale Recarga de la ballesta Ah, mi mejor de equipo Capacidad de munición Capacidad de granada A ver Yo es que la granada Óptica de máscara No te permite ampliar tu vista Eso es para enfocar Con el zoom Capacidad del espiral cortante Capacidad Permite tener activo Un talimán de hueso Más Total Cuatro De bloco Capacidad de munición Vale Lo cortamos A ver Tenemos capacidad de munición Y capacidad de birrote Yo creo que estas dos cosas También son importantes Si tenemos más munición Y tal ¿Sabes? Así que son 600 600 No tengo suficiente dinero Prefiero capacidad de munición Ya que Yo creo que es importante Y No sé si meterle esto Yo creo que no No le voy a meter nada de eso Vea Chetado no Lo siguiente Madre mía Chetadito no Lo siguiente Vale Esto ya lo he visto ¿Ahora qué? ¿Cómo vamos entonces? ¡Ah! Esto es otra cosa Papá Hemos tenido mucho dinero Joder Venga ¿Ahora es? A ti Y 40 Estamos bien Estamos ready Chicos Nunca creímos Que mataras A la emperatriz Tenía mucho más sentido Que fuera cosa Del jefe real De espionaje El actual Lord regente Ayudado por sus Aliados primordiales Invertimos mucho dinero Y corrimos un gran riesgo Para sacarte De esa prisión Pero lo hicimos Porque eres el único Que puede marcar La diferencia Ah Y Javlock Te está buscando Vale ¿Por aquí qué hay, tío? Nada interesante, ¿no? No, digo A lo mejor Podemos ir por ahí Y encontrar algo interesante Pero no No hay nada Vale, están aquí Bien, amigo Martín ha dictado El próximo paso Os supongo que haremos La última misión De hoy, chicos Estamos activos Llevamos Dos horas Y 14 Juegos Este juego ya Llevo Tres horas Y 34 En total Sokolov Eh Orgullo y satisfacción Eso es todo Vale Perfecto Eh Vamos allá Vale Sube la barca Para ir al puente De Calwish Venga Pues vamos a hacer La última misión, chicos Vamos Vamos a probar Las escopetas, ¿no? Bueno Las pistolitas Estas mías Zarpamos Al puente De Calduin Zarpamos Ya descansaremos Venga Estamos listos Sube cuando estés listo Estamos listos Ya, vale La máscara Tienes visión Con la máscara Pero yo la máscara La uso La verdad Que bien poco Sinceramente Tiritititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit Puente de Calwin El galeno real Te han pedido Que secuestres a Anton Solokov Galego real Y jefe de la Academia de la Filosofía Natural Tus nuevos aliados quieren sacarle A Sokolov El nombre del amante Lord Regente Un estrella aliada y una de sus partididades De la nobleza con más poder Sokolov vive en un gran apartamento En un lugar del puente de Calwin Se me hicieron corta Gracias tío, te agradece un montón A escuchar eso Mañana estamos ready, mañana estamos ready tempranito Llevas años en la ciudad, pero vivías en Downwall Town Con la difunta emperatriz Quizá no habías pasado por el puente hasta hoy Hay un problema ¿Ves todas esas luces en el agua? Exacto, seguro que nos descubrirán Tendrás que apagarlas todas Para que pueda recogerte En cuanto a lo de traer a Sokolov con vida Estás chulo el escenario este, eh Mola Claro, que coño más has sabido Nos vemos en los portales Bajo la casa de Sokolov cuando acabe ¿No entiendes? El toque de queda supone que nadie puede andar por la calle Excepto nosotros Sí, lo sé Ni nada, ¿no? ¿Y si puede subir por aquí? ¿No sería un ninja Kazuma, no? Se le da una paliza de muerte Eh, ¿qué está pasando ahí? Ciudadanos y visitantes Por orden del regente Comienza el toque de queda No se puede cruzar El puente de Koldwin a pie Hasta que acabe el toque Atención ciudadanos Desde ahora Queda prohibido el paso de peatones Por el puente de Koldwin El toque de queda Termina mañana Al amanecer Tiene que haber gente aquí en la torreta, eh Creo Pues no Este tío Mi gozo era un pozo, chaval Súper Súper Vale Vale, ¿qué hay aquí? Ya el almacén Oh, dinerito Dinerito bien fresquito Vale, tengo que coger Tengo que coger esto Eh, tiene una palanca ¡Súbete, súbete! Mucha gente por ahí, ¿eh? Mira, ahí hay uno Vale Ay, no tengo birrote de esto, tío Birrote incendiario Dardo energético ¿Dónde estás? Ciudadanos y visitantes Por orden del regente Comienza el toque de queda No se puede cruzar el puente de Colwin a pie Hasta que acabe el... Hostia, tío Avención, ciudadanos Desde ahora Queda prohibido el paso de peatones Por el puente de Colwin El toque de queda Termina mañana Al amanecer Para que no vean los cadáveres Adiós Ah, está cerrado por el otro lado Puñeta Hostia, tío Estúpidas ratas Este... El exe Menuda mierda Hostia, tío Mi gozo en un pozo Macho Ah, bien Muy bien Olé Vamos Lo tenemos, chavales Bien Guay Vale Tranquilo Aquí no hay nada para mí Ciudadanos y visitantes Por orden del regente Comienza el toque de queda No se puede... Puedo ir por ahí, pero... Voy a ir por aquí Hasta que acabe el toque Ya tengo la puerta Tenemos la puerta aquí enfrente, ¿sabes? Yo creo que es mejor tirar por aquí Vale Ostras Vamos, señor Pratchett Salieron ardiendo Corto alcance Escopeta O pistola Como queráis llamarla No hay nada interesante A ver aquí, ¿no? Aquí hay un corazón Aquí hay un corazón, tú Aquí ni nada Una lata de mejillones Arriba, entonces Nadie por aquí, ¿no? ¡Ay, qué cabrón! Con llave ¡Qué viejo puto! ¡Uh! ¡Cien pavitos! Requiere combinación, tío ¡Qué putadón! ¡Qué rabia me ha dado eso, eh! ¿Aquí qué hay? No No No. Vale, a ver cómo coño. Está aquí, ¿eh? Está por aquí. Le voy a pegar un escopetazo, lo sabéis, ¿no? Este tío está un poco muerto, ¿no? No me fío de lo que tenga ese hombre, así que voy con la escopeta. Y termino antes. ¡Ay! ¿Qué coño? ¡Hostia! ¡Hostia! Vale. Quiero matar al anterior. ¿Sabéis cuándo os digo? El de ese. Por si acaso. ¡Uh! Lo de cinco runas. Los ríos cambian de curso a lo largo de muchas vidas. Y al final todos los puentes se desploman. Hace un millar de años aquí se alzaba otra gran ciudad. La gente tallaba runas en huesos de ballena y grababa mi marca en ellas. Los niños aún las encuentran en la ribera del río. A ese tío no lo entiendo muy bien, la verdad. No... No lo entiendo. Apareció así de repente en un sueño. Le dejó la marca en la mano. No lo entiendo. Vale. ¿Ha ido por aquí? ¿Tú tenías algo interesante, no? Llevar... O menos mal que he venido por aquí, eh. Ojo al dato. ¿Esto es donde daba? O sea, que he subido por aquí. ¿He tirado por aquí y me lo he saltado? ¿Tú tenías un montón? ¿Tú tenías un montón de... ¿Tú tenías un montón de... Madre mía, vamos a golpear esto Vaya como revienta eso, pare Ya hay escenas y todo, yo todavía no Me tengo que duchar y todo, todavía no me he duchar Te pillé, asesino, ayuda Uy, hay mucha gente Eso golpea Eso golpea muy fuerte Eso golpea muy fuertemente No estaba yo tan seguro que golpease tan fuerte Hostia, tío, me he dejado un poco loco Tío, ¿dónde está enchufado eso? Ah, mira, ¿dónde está enchufado? Esto se tira para allá, ¿no? Eso está... A ver, por ahí hay un cable Ahí tengo que ir Por eso estaba callado con cine de comiendo Mientras veía el directo Qué grande Vale Fallo técnico, fallo técnico que te quedas helado Quiero hacerlo guay En plan A ver, la única manera que puedo hacerlo Si eso sería Por aquí ¡Bum! ¡Bum! ¡Ay, se me ha escapado la piña! ¡Bum allá! Ya no funciona, ¿no? Vale, mira la escopeta Cómo golpea No tiro nada ¿Qué cojones? ¿Cómo me ha dado? ¿Cómo coño me ha dado? ¡Bum! Vale ¡Chupadla! Ya no funciona la mierda esta Es que ni nada, ¿no? Madre mía Cómo se lo comen, socio Cómo se están comiendo las putas ratas Verimos Putas ratas ya ¡Coño ya, hombre! No me la voy a jugar Paso Buscan lo épico Demasiado fácil para ti Tengo seis balas Me queda con seis balas De escopeta, ¿eh? Vale, guardando Aquí no hay que poner nada ¡Oh! Les quiero Bien Ya está Ya no hay electricidad Aquí Bien Prosigamos Ay, qué bien, ¿no? Pero si le da ¿Qué cojones? Ya, tío Me he quedado todo rayado Si le he dado He visto ahí algo He visto algo ¿Esto qué es? Ah, vale O sea, una Una Sí Hago en vuestros muertos A ver, a ver, a ver A ver A ver A ver A ver A ver No entiendo Por qué coño Me mato Si estoy cayendo bien La Pregunta del millón De Millón Cuestión Brodel No sé, tío No pregunté El por qué Pero Vale Vale Bien Bien Sí, pero bueno, esa es escalera ¿Dónde coña da? ¿What? Tengo que mejorar el tema de las caídas, creo yo El tema de las caídas es súper importante ¿Por qué lo hacéis tan complicado? A ver, vámonos Esa baja está chula ¡Aquí está! ¡Hostia, adiós! Tío, pero me cago en la puta ¿Desde qué distancia te mata esa mierda? ¿Qué hijo de puta, tío? ¿Desde qué puñeta distancia te mata eso? Otra vez Joder, tío No entiendo, ¿eh? La pedazo de distancia que te mata Cuando quiera, salta ¿A dónde tengo que ir? Vale Sí, sí, pues trepa, trepa Ya está, ¿no? Hay otro ahí Pero no se ha desactivado A ver, a ver, que yo mire esto Porque me siento estafado Vamos Miren, ¿qué pasa? 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 ¿Te imaginas que puedo ir por ahí? No, yo no estoy haciendo nada. ¿Dónde están las notas? ¡Muere! Yo no puedo ir ahí. Coño, me vete ya. ¡Tío, me cago en su puta madre! ¿Otra vez me mata el cabrón? Tío. Estoy flipando, tío. Pero eso, ¿cuánta distancia llega, tío? Tiene que haber una... Bueno, bueno. Tiene que haber una manera rápida de hacer eso. Ya te lo digo. Y quiero verla. ¿Para qué? Los focos van perfectos. Bueno, no hay nada que hacer. Y me gusta trepar por los postes. Deja los depósitos de aceite antes de que se rompan. Tenemos los nuevos... ¡Ey! ¡Ey! ¡Vamos a tomar por el culo, hombre! ¡Chuparla! ¡Joder! Me voy a pegar 300 años haciendo esa puta misión. ¿Qué está, tío? Y quiero entrar aquí y matar a este hombre. Venga, que sí. A ver, ¿dónde está este? Mira, cerquita. La escopeta es una chetada, ¿eh? Yo os lo digo. La escopeta es una chetada que flipa. Me han visto, tío. Vale. ¿Esto dónde, eh? Estos entes son buenos, ¿eh? Lo mejor es pegarle un escopetazo... ...con la pistola porque son muy buenos. Vale, me llevo esto, me llevo esto. Vale. 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 Joder, lo que tiene que ir montado. Vale. Algo habrá que hacer aquí, ¿no? Vamos a ver qué hay aquí arriba. Vale. 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 Tío, pensaba que se había quedado enganchado Y digo, hola, la hemos olvidado Vale, nadie por aquí entonces, ¿no? Una cerradura Ah, espérate Aquí tiene que haber algo, ¿eh? Hay una cerradura aquí No ¿La salvamos o la matamos? Depende si me cae bien o no, ¿eh? La de arriba creo que hay algo No No leo nada La voy a dejar ahí Qué maricona soy Opa El cadáver Vale A este me lo llevo Pues como no salgas ahora, chocho Te quedas ahí, prima Vale Te den por culo Te va a quedar ahí Y pues se queda ahí Nosotros matamos ya a este Vale Madre mía Madre mía Anda, que hay cosas interesantes aquí Hay un talismán No, pero yo ahí no puedo entrar Vale Pues se deja ahí Paso Vuelves a tener esa cara, Grayson No habrás estado pensando otra vez, ¿no? No, 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 no Nada de pensar Tan solo me preguntaba Si Sokolov está probando elixires con la gente para curar la peste ¿Cómo es que siempre pide ciudadanos sanos? Vamos ¿Tiendes por donde voy? No tienes cabeza para la fila ¿Eso qué es? ¿Pare? ¿Una trampa? Yo trabajaba allí Tras el cuadro hay una caja fuerte Y la combinación de estos Vale Caja fuerte Sabéis lo que pasa con esto, ¿no? Que vamos a hacer esto Puta madre No Ah, mira Cien monedas nada más, tío Cien monedas es una mierda Menuda vasofia por cien monedas Me gusta mucho el juego porque tiene diversos sitios para entrar, ¿sabes? Eso mola un montón Mierda Han matado a alguien Sé que estás ahí Cuando te encuentres no va a ser bonito ¿Cómo? Ah, te he encontrado Ay, querubín Querubín Pobrecito Tiene que doler eso, ¿eh? Tiene que doler eso con cojones Vale Ya estamos aquí Ah, tú no asesor Vale Quiero silencio Tiene que doler eso con cojones Bueno, sin Sokolov y sus cosas raras Probablemente ya estarías muerto No podría uno de nuestros médicos Aquí pasa algo Por ahí Vale Vale Este es el marco por culero Porque este le pega un tiro Como aguanta el cabrón Es que estáis por aquí Escoria Sé que estás por aquí Escoria Hijo de puta Cabrón Vale Bien La voy a dejar ahí Porque yo creo que este no puedo matarla ¿No? Ah, sin que la dejo ahí No te quedan más herramientas Ah, eso es una trampa No quiero matarte ¿Eso qué es, tío? No sé exactamente por dónde tengo que ir Ah, amigo, mira Vale Si esto lo tiro aquí ¿Qué pasa? Hostia Lo desintegra, tío Joder Vale, 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 vale Lo desintegra, primo Y esto Vale, tengo que saber Dónde está Conectado Una bodega Es aquí No Vale Quiero saber cómo coño puedo entrar por ahí arriba No No ¿Qué pasa? Usar a 20 circuitos restantes cero ¡Qué putadón! No tengo para circuitos, tío Nadie es aquí con circuitos, tío Mi gozo terriblemente en un pozo ¿Cómo es posible eso, tío? Tío, 300 monedas, primo Joder De puta madre Vale ¿Cómo cojo yo eso? ¿Cómo abro yo eso? ¡Qué putada! ¡Qué putada! Vamos a guardar partida Vale Eh, poderes A ver Relentí Antes me lapso Eficiente nebrosa No Manda alguno más Vale Cuervo Vale Módico 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 Mira por el lado de una cerradura Olor a rata La rata únicamente te ataca Si te acercas mucho Bueno Joder, tío ¿Y cómo coño hago yo eso? No tengo herramientas restantes Me tiene que buscar alguno Tiene pinta que el fin tiene que buscar alguno Tiene pinta Ah, vas a morir Granada, sí, pero Circuito ¿Circuito de largo O sea? A ver si es que no tengo Para el cortocircuito, tío Ah, qué rabia A ver si hay algo aquí, tío Aquí ni nada Qué mal, tío Qué mal ¿Puedo entrar aquí? No, está cerrado No, ahí no llego Vale Y si desde aquí Hago esto Mira Vale Esto por acá A ver si en la caja fuerte Quizás haya cosas Vale Vale Ahí tiene que haber cosas Tío Por cojones Hola, Kani Puta rata Morirse ya, hombre Ahí está Remedio espiritual de pierro Lo que dice Muy bien Guardudti Muchas gracias, tío Yo ya mismo también Terminaré el directicio Pero Ya lo he cogido No puede ser Opa Que hay aquí No hay nada aquí Mira la puerta Esta Buenas noches Muchas gracias, tío Un abrazo enorme Esta es la rota Y la caja fuerte Esa que ha dicho Esta mujer ¿Dónde coño está? Amigo Oye, me va a tirar y todo Hostia, te puedes decir Te puedes creer Que no me acuerdo De la combinación Dijo tres O algo de eso, ¿no? No me acuerdo De la combinación Qué máquina A ver Anotaciones No me acuerdo De este No me acuerdo No me acuerdo esto está voy a mirar ahí a ver si puedo hacerlo porque como no pueda no sé como coño lo voy a hacer herramientas para circuitos restantes, no tengo no tengo llavero, artilugios munición, mejora que va, tío no tendrá nada que va, tío no tengo ni puta idea de lo que tengo que hacer si no funciona no pues no sé lo que tengo que hacer no tengo ni zorra idea o sea, tengo que ir por ahí pero objetivo, localiza por ahí seguro pero seguro las ratas están en todos lados que asco espérate un momentito puedo usar madre mía si es que bendito juego vale bendito juego que puedes hacer cualquier cosa o casi todo vamos que grandioso aquí no hay nada esa puerta ¿dónde está? coño vale, muerto vamos a terminar con este tío ya rápido sí que hay aquí hay algo cerca talimán ah, se necesita la llave muchas cosas hay aquí sobre todo para vender qué bien qué puñeta ¿eh? depósito en serio dardos está arriba del todo el cabrón mis esperanzas y energías se centran ahora en la fórmula 25 que junto con un ¿eh? ¿cómo has pasado entre los guardas? tu tatuaje es bastante inusual me recuerda a las marcas que he estudiado en las paredes de cuevas lejos de la ciudad ¿quién te envía? ¿piero? es enecio envidioso no tienes que ser super refandero podemos llegar a un acuerdo uno que seguro te agradará más que cualquiera que te haya podido ofrecer ¿quién eres? ¿qué es lo que quieres? no tengo aquí aturdimiento a lo tomo por el culo vale bien venga vámonos y nos llevamos el cadáver aquí la polla hay que pasar por la caja fuerte o algo de esto de este hombre porque tenía ahí una cajita bastante llamativa madre mía hostia 300 monedas uh la la vea bueno lo llevamos aquí hemos sacado bastante dinero está muy bien no sé si debería haberme unido a este hombre pero me da más confianza a los otros desplegaos dicen que ha habido jaleo aún no hay detalles madre mía como han muerto por si acaso uy me mataré tío si tiro por ahí ah no mira está ahí la escalera estaba yo pensando en tirarme por ahí el mismísimo galeno real ahí está has hecho un gran trabajo déjalo aquí y nos marchamos vale investiga la caja fuerte no lo he hecho vale pues nada listo calixto ya contó los remedios no está mal ya lo he dejado sopa ahí tío un ver dardo tranquilizante jejeje han preparado una celta para Sokolov en la antigua perrera llena de lujos se llevará una buena impresión al despertarse rodeado de paja y cacas pero según dicen ha despertado en sitios peores aunque todos lo hemos hecho bien hecho corvo bien dudo que nadie lo hubiera hecho mejor que tú los conocimientos de Sokolov nos permitirán atacar al Lord Regente y ayudarán a recuperar tu vida pronto no tendremos que ocultarnos más el galeno real es brillante pero fue un necio por proteger al Lord Regente Sokolov nos dio el elixir máquinas de guerra pudimos ser una gran nación ahora paga por tomar partido por un tirano te doy las gracias si quieres ir a dormir ahora es el momento perfecto muy bien pues nada chicos aquí lo dejamos tranquila compañera no me cuentes historias tío aquí lo vamos a dejar si señor interrogatorio a pocentos de corvo increíble vale bueno guardamos partida chavales como siempre muchísimas gracias a todos nos vemos en la próxima cariño de noche hace frío si y nos vemos hasta la próxima chavales chao chao pescado yes no me cuentes no me cuentes no me cuentes